La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y hoy miraremos el Salmos 147 ¿Qué es el placer? Creo yo que el campamento que tuvimos estos días fue de gran placer Para mí fue de gran placer No sé cómo fue para ustedes Lo disfruté mucho Tuve tiempo de calidad con la mayoría de quienes atendieron Reímos, platicamos, cantamos, reflexionamos O sea, ¿cuándo fue el último campamento que vamos al río todos los días y nos mojamos? Donde todos nadamos y nos reímos Donde caminamos por el río sin preocupación de llegar o no a tiempo Nunca ha habido un campamento sin trompeta Este lo fue Donde el tiempo no existía Y si existía No era conmoción para el resto Donde no se necesitaba buscar ayuda La ayuda estaba ahí Donde no se necesitó buscar quién iba a hacer algo Como que no hubiese nada que hacer Donde los niños rieron Nosotros reímos Nos gozamos Cantamos Donde en la fogata pudimos cantar varios himnos Y pudimos terminar tranquilos e irnos Donde pudimos ir aún a desayunar fuera por la contingencia Y comimos juntos unánimes Donde pudimos estar alegres Unos en el patio y otros adentro ¿Cuánto hubo una vez un campamento con alberca? Este lo fue Aunque la alberca estaba en el hotel Esta parte del placer Es algo que sentimos nosotros Placer es algo que es muy agradable Primero hacia nuestro hombre interior Y después a nuestro cuerpo físico Fue uno de los primeros campamentos Que no regresé cansado No regresamos cansados Yo regresé tranquilo Y aún ayer pude seguir estudiando en la noche hasta la madrugada Sin ningún problema No estaba cansado No era otros como que teníamos que llegar y aventarnos a la cama Porque no podíamos más Tuvimos el tiempo de llegar De colocar todo aquí en su lugar De ir a dejar la trailer tranquilamente De manejar De decirle a Talib Un cafecito tal vez Ese es el tiempo Es calidad Placer Hay causas que provocan el placer en alguien La acción de alguien Produce el placer de alguien más o de sí mismo Si nos preguntásemos nosotros ¿A quién le gustaría darle placer a Dios? ¿A quién le gustaría complacer a Dios? Y tal vez la pregunta más importante es ¿Qué se hace para complacer a Dios? El Salmo 147 se escribe Basado en la idea de que Jehová, Dios, el creador del universo es Y todo lo que en el hay Va a redimir y va a reedificar Jerusalén Pues la santidad y la Torah de ahí emana El concepto tiene que ver con ello Veamos cómo inicia 147.1 Cuando vimos la clase de Génesis Bereshit Hablábamos de lo que significa la palabra Invocar o alabar La alabanza Y decíamos que viene del hebreo Jalá Y que cuando se dice Jaleluya Significa Alabad a Jehová Alabad a Dios Aquí se traduce en Reina Valera Como Alabad a Ja Pero en hebreo dice Aleluya ¿Qué es lo que significa Aleluya? Alabad a Jehová ¿Por qué? Porque es bueno Cantar salmos a nuestro Dios ¿Te llena a ti de placer cantarle a Dios Este día hermanos? ¿Sientes como que el espíritu es levantado? Como que tus pies están en el aire Y como que entramos a el cielo mismo Aunque estamos sentados en el cielo Es bueno cantar dice ahí Salmos a nuestro Dios Porque una de las cosas más importantes Que proveen placer a Dios Es cuando su pueblo le canta Que hermoso cantar en la fogata ¿A poco no? Cantar en la fogata Y cantarle a Dios No hay necesidad que alguien se vaya a la cabaña Porque no se puede ir No hay necesidad que alguien se vaya a bañar Porque no se pueden bañar O sea que hermoso estar todos enfocados en la alabanza a Dios Y que bueno se siente cantarle a nuestro Dios Porque dice ahí Porque suave Fíjate como dice suave del hebreo Nayim Suave que indica placer Porque suave y hermosa es la alabanza La alabanza es placer La alabanza es Nayim Es suave No solo nos da placer a nosotros que cantamos Como se oye aquí cuando está toda la iglesia unida Como se oye cuando estamos cantando ¿Verdad? Se oye bien bonito Se oye como un ejército Cantándole a su Señor Porque no solamente nos causa placer a nosotros Sobre todo le causa placer a Dios Vernos cantarle a Él Jehová edifica Jerusalén Es increíble porque Dice que a los desterrados de Israel recogera Pero la palabra edifica no está en tiempo futuro Como si el salmista le dijera a los israelitas Jehová nos va a edificar Jerusalén Dice no Jehová edifica ahora Jerusalén En tiempo presente Dándonos la idea que Dios constantemente está edificando Jerusalén Pero no la terrenal Jerusalén la celestial Porque supimos que la celestial es la iglesia Todos los días se coloca un ladrillo Todos los días se pavimentan las calles Todos los días se pone tierra y flores Todos los días se edifica Jerusalén En tiempo presente Y constante Porque Jerusalén realmente La celestial es la iglesia La idea indica que Desde la venida de Jesucristo Cristo se ha estado edificando Jerusalén celestial En el primero, segundo, tercero y hasta este siglo Se ha estado edificando diariamente Jerusalén la celestial Porque no creemos y negamos rotundamente Que la iglesia desapareció y luego volvió a nacer La iglesia siempre ha sido Puesta y siempre ha sido edificada por el Señor Jesús Desde el momento que Él ascendió al cielo La ha edificado todos los días El trato que tenemos El cuidado que tenemos Le decía a mi esposa Que hermoso es tener tiempo de calidad con los hermanos locales Nos disfrutamos de tal manera Que parecía como que todos éramos de afuera Que todos veníamos de otro lugar Que hermoso el juego Las pláticas El despejarse un poco Y conocernos más aún poco a poco Porque aunque no lo crean La pandemia hizo que estuviéramos despegados unos de otros Pero el campamento nos hizo platicar unos con otros Me motivó mucho platicar con Daniel Por ejemplo caminando en el río Me motivó mucho por ejemplo platicar con el hermano Leonardo En la mesa Tuvimos tiempo de calidad Y esto hermanos es la edificación de Jerusalén La de arriba La cual es madre de todos nosotros La cual es libre Pero luego dice el salmista 147 versículo 3 Él sana ¿Y qué significa sanar? Indica reaparecer, reparar, purificar, cuidar Esto es Las heridas que tenemos Trabajándose todos los días por parte de Dios Dios sana Dice A los quebrantados de corazón ¿Y qué es corazón? ¿Y qué es quebrantados? La idea tiene que ver con el hombre interior Con la mente Con la voluntad y con el corazón Dios Sana Nuestra voluntad Antes de ser cristianos Nuestra voluntad era una Queríamos hacer algo Pero después de ser cristianos Dios sanó nuestra voluntad Y nos dirigió Hacia el destino correcto Sana nuestra mente Porque antes los pensamientos Que teníamos eran contrarios A Dios Eran pensamientos De gentiles Como dice El apóstol Pablo Antes pensábamos Como gentiles Pensábamos mal Pero ahora Dios ha sanado Las heridas Aquellos que nos ofendieron Hemos aprendido A perdonar Aquellos que fueron agresores Los hemos perdonado Y podemos continuar adelante Y hemos comprendido Que ¿Quién puede recibir El perdón de Dios Si no perdona uno a otros? Aquellos que Lo han ofendido Como dice la oración Perdona mis ofensas Así como yo Perdono a aquellos Que me han ofendido Y en ese sentido Dios está constantemente Sanando Aquellos que están Quebrantados de corazón Aquellos que están Pasando por problemas Dios los está sanando El médico está trabajando El médico está cuidando El médico está purificando El médico está reparando Aunque no nos damos cuenta De pronto la herida No duele más Como cuando nos hemos lastimado Y al principio duele mucho Y después nos olvidamos Y vemos las cicatrices Y nos damos cuenta Que alguien nos sanó Y que las cicatrices Nos demuestran Que hay un sanador Y que nos demuestran Que las heridas No duran para toda la vida Que eventualmente Pueden sanar Y que él es nuestro sanador Y luego dice El salmista Dice en el versículo 4 Él cuenta El número De las estrellas Grandes debates Por los científicos Por los que estudian El cielo Y las galaxias Se cree Que hay Cien mil Millones de estrellas En la galaxia Y nosotros las vemos Y nos sorprenden Se calcula Que ese es el número De las estrellas Y el salmista dice Mira quien es tu Dios El que te sana Mira quien es Jehová Mira tu Señor El Señor Cuenta el número De las estrellas A todas ellas Llama por sus nombres Para nosotros Una estrella de otra No sabemos cual es Hay infinidad Nos cansamos de contarlas No sabemos su objetivo Ni su propósito Dice esa amista Dios Las colocó Sabe cuantas hay Cada una Tiene su nombre Y para Dios Cada uno Tiene su propósito En el universo En la galaxia Y con nuestra propia vida Si Dios hace eso Que no hará Con tus heridas Si Dios hace eso Que no puede hacer Con aquellos Que están Que embratados De corazón Dios sabe Exactamente El número De la gente Que está sufriendo Este día Por el coronavirus Y sabe Cuanta gente Ha sufrido En los últimos Cuatro meses Y sabe El propósito De cada uno De ellos A todas ellas Llama por su nombre Dios es creador Dios controla El universo Dios hizo Cada estrella Le ha dado su nombre Y sabe El propósito Que tiene cada una Para su Voluntad Y dice Grande Grande Es el Señor Nuestro El Dios Al cual adoramos Es grande Dice el salmista El Dios Al cual adoramos Es Señor Es dueño De todo El Dios Al que es Grande Y dueño Es nuestro Dios Y de mucho Poder Dice ahí La palabra De Dios Y su entendimiento Es infinito Nuestro entendimiento Tiene fin No podremos Saber todas las Palabras del mundo Ni todos los Idiomas del mundo Ni podemos contestar Todas las preguntas Del mundo Pero Dios Tiene un entendimiento Infinito El comprende Todo Entiende Todo Sabe Por que pasa Todo Antes de que pase Sabe Antes de que hablemos Sabe lo que vamos A decir Antes de que muramos Sabe cuando Vamos a morir Antes de que suframos Saben cuantas lágrimas Vamos a derramar Y no solamente Por persona No necesita una computadora Para ponerlo en estadísticas En un programa De Excel Para ver cuantas Se hicieron No Dios sabe Porque su conocimiento Y entendimiento Es que Infinito Y ese Señor Es nuestro Dios Y dice ahí En el versículo 6 Que pasaría Si yo le pudiera Dar Placer a Dios A ver Vean el Dios Que tenemos Ok Que ventaja Ganaríamos Si yo Le pudiera Dar Placer a Dios ¿Cómo lo haría? Dice ahí Jehová Exalta A los humildes No hay cosa Más hermosa Que la alabanza Para darle Placer Porque es suave Pero la humildad Hace que Dios Sienta placer Cuando reconocemos Quienes somos Ante el El se llena De placer Dice ahí Y humilla A los impíos Hasta la tierra Impíos Es un término Para decir malvados Malos Culpables Agresores Aquellos que viven Como si Dios No existiera Es la expresión De Santiago Cuando dice Dios da gracia A los humildes Y resiste ¿Qué? A los soberbios Lo que nos está Diciendo el salmista Es Reconozcamos Que darle Placer a Dios Es humillarnos Si somos Soberbios Eso le disgusta A Dios De tal manera Que nos resiste Nos pelea Y no creo Que alguien De ustedes Quiera encontrarse Peleando contra Dios Como dijo Gamaliel Cantad a Jehová Con alabanza Dice ahí Alabanza Es acción De gracias Cantad con arpa En el contexto Y contorno Que se escribe Claro Se hacía De esa manera Él es quien Cubre De nubes Los cielos El que prepara La lluvia Para la tierra El que hace Los montes Producir hierba Él da A la bestia Su que Su mantenimiento Y a los hijos De los cuervos Que 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 claman Dice la escritura O sea Dios Todo lo que pasa En la tierra Él es el dador De todo hermanos Cada gota Que cae del cielo Él decide Que caiga Cuando estábamos En las islas Vírgenes Decía La persona Con la que Platicábamos Dice Ya no sabemos Si pedirle a la pipa Que nos traiga agua O no Porque estamos En tiempo de huracanes Y a veces La mandamos llenar La cisterna Y con un huracán O con una tormenta Tropical Se llena la cisterna Y se tira Ya no sabemos Porque dependemos Totalmente De la lluvia Si solamente Supiesen que es Dios El que decide Cuanta lluvia Cae en un lugar Cuantas gotas Cae sobre la tierra Si supiesen Solamente ellos Que es Dios El que produce Que la hierba Se haga en las montañas Y en los montes Y que tú te preguntas Como es que el perro Parece ser inteligente Como es que sabe El perro tan bonito El perro chiquito A poco no Chihuahuita Chiquito así Bueno otros Tienen otros Pero como sabe El perrito Porque Dios Da De alguna otra manera El sentir Y a las bestias Dios les da Su mantenimiento Sin tener que ser Inteligentes Como el ser humano Y a los hijos De los cuervos Que 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 claman Y hace una pregunta Increíble Dice ahí El salmista Que le da placer A mi Dios Dice el salmista No se deleita En la fuerza Del caballo ¿Han visto Los caballos Hermanos? Es más Los motores De carros Deportistas O sports Sport cars Los describen ¿Por qué? ¿Cuántos caballos De qué? Aquellos que han montado Caballo Tú dices Estos caballos Tienen un Un músculo Increíble Cuando te están enseñando Dice nunca te pongas Detrás de un caballo Porque con una ¿Qué? Te manda a volar Te puede hasta matar Cuando ves el caballo Caminando Parece majestuoso Especialmente Aquellos caballos ¿Verdad? Que en la parte De las patas Tienen así como cabello Se ven hasta Como bailando Y los Los reyes De la antigüedad Complacían Teniendo un show De caballos Los veían Y se sentían Grandes No solamente Por el precio Por el cuidado Pero por lo que Estos hacían Porque los adiestraban Y dice Dios A Dios no le causa Placer ver la fortaleza De los caballos Como los reyes Dice ahí No se deleita En la fuerza Del caballo Dice ahí No Tampoco Se deleita Ni se complace En la agilidad Del hombre Nosotros vemos Un deporte Un partido De fútbol Soccer Y nos causa Placer Vemos las Olimpiadas Y nos causan Placer El box Y causa Placer Al ser humano Vemos tal vez Los músculos Y la agilidad De los hombres Nos emocionamos Con ellos Cuando saltan Cuando se avientan Cuando nadan En el agua Tal vez como Michael Phelps O como aquel De Jamaica Que corre De una manera Increíble Y la gente De alguna u otra manera Se complace En ver la agilidad De los deportistas Cuando Aquel Pentapichichi Hugo Sánchez Metía sus goles Verdad En el Real Madrid O cuando vemos Un futbolista Que es muy buen Futbolista Aunque el tal Sea francés O como cuando Vemos a alguien Que diga Que bárbaro Así se juega Messi Así se juega Ronaldo Esta idea es A Dios No le complace Eso A Dios No le llena De satisfacción La agilidad Del hombre Para Dios Eso no sirve Eso no es lo que Le llena de placer Por eso le dice Pablo Timoteo Tú estás haciendo ejercicio El ejercicio Corporal Para pocos Que Provechoso Pero la piedad Para mucho Que Dice la escritura Se complace De que se complace Dios Que le da Placer A mi Dios Que le da Placer A nuestro Dios Al Rey Del Universo Se complace Jehová En los que Le temen Tú le quieres Dar placer A Dios Tú le quieres Dar placer A nuestro Dios A tu Dios A mi Dios Dios se complace De que le tengas Temor Importantísimo Sin temor Es imposible Complacer A Dios Como sin fe Es imposible Acercarte A Jehová A Dios El temor Tiene muchos Beneficios Veamos la semana Pasada El temor Es el principio De la sabiduría Si yo Me dedicaré A estudiar Los libros De la Biblia Los lenguajes De la Biblia Los comentaristas De la Biblia Y oyere Grandes Blogs Y conferencias Me doy cuenta Que de nada De eso Se complace Dios Dios se complace De que yo Muestre temor De lo que he aprendido De la Biblia Porque la sabiduría No inicia Si no hay temor Y el temor Es el principio De que De la sabiduría La sabiduría Es lo que le da Placer a Dios Cuando Dios Nos ve que somos Sabios Le da mucho Placer a Dios Como un padre Que se llena de orgullo Cuando su hijo Su hija Está actuando Con sensatez Está actuando Con un corazón Tranquilo Cuando un padre Ve a su hijo Que es humilde No que es soberbio No que se lo sabe Todo Que él piensa Que se come el mundo No Que es humilde Un padre se llena De gozo Dice Hice buen trabajo Dios Se complace Cuando ve Que tenemos temor Y se complace Cuando ve Que somos sabios Y le llenamos De placer Cuando tú En tu casa Tienes temor Y tu casa Es una casa Que glorifica a Dios Y que adorna La doctrina de Dios Dios se complace Y dice ahí Y se complace También en los que Esperan en su que En su misericordia Y la pregunta sería Esperas El día de hoy En su misericordia Quiero ponerlo Quiero ponerlo más Práctico Muchos de nosotros Somos muy duros Con nosotros mismos Cometemos errores Y a veces Dios Nos perdona Y nosotros no nos Perdonamos A nosotros mismos Nosotros Esperamos justicia Esperamos que alguien Golpee Que alguien Discipline Que haga algo Al respecto Y Dios nos dice No Dios se complace En que tú Esperes Su justicia Pero sobre todo Se complace En que tú Esperes Su que Su misericordia Porque que amarías Más de tu hijo Que preferiría El castigo La disciplina O el perdón El abrazo Y la aceptación Esperas Su misericordia Esperas El día final Esperas Que tu vida Este llena De misericordia Porque sus misericordias Son nuevas Cada día Y cada mañana Eres parte De aquellos Que esperamos Su misericordia Eres parte De aquellos Que amamos Darle placer A nuestro Dios Si yo le pudiera Dar placer A Dios Lo hago a través De que espere Más que castigo Disciplina Misericordia Pues que Porque esperamos El día del juicio No porque ha de castigar A los malos Sino porque ha de mostrar Su misericordia Para con nosotros Esperamos el día Del juicio Porque queremos Elevarnos hacia él Pero no por nuestra Justicia misma Sino por su misericordia Que tuvo para con nosotros Porque es rico En misericordia Con que nos amó Con su gran amor Que nos tuvo Y en este sentido Eso es lo que está diciendo El salmista Dice Alabada Jehová Jerusalén Alabada tu Dios Oción Porque fortificó Los cerrojos De tus puertas Bendijo a tus hijos Dentro de ti Él da a tu territorio La paz Te hará saciar Con lo mejor Del trigo Y el trigo Siempre fue un símbolo De prosperidad Y fíjate como dice ahí Él da en tu territorio La paz Te hará saciar Con lo mejor Del trigo Indica El trigo Es igual A una estancia De paz Se habla mucho De lo que pasará Con la economía A fin de año Pero si tú Complaces a Jehová Lo dijo Un hombre muy sabio En la Biblia Que él nunca ha visto Que un justo Mendigue de pan Ni siquiera Sus hijos Ni sus nietos Hay una conversación Que tuve con Caleb Que me causó Mucha Ternura Pero también Mucha conmoción Y Caleb me dice Es que Yo no quiero vivir Debajo de los puentes Yo no quiero vivir Como vagabundo Regresamos de un lugar Donde Se veía eso Y como que le causó Conmoción Y lo único Que le puedo decir Es que Es que tú nunca Vas a vivir Debajo de los puentes Es que tú Nunca vas a tener Que tener necesidad ¿Por qué? Porque los que amamos A Dios Porque los que tememos A Jehová Y porque los que Tratamos De la mejor manera De esperar Su misericordia Y hacer su justicia Nunca tendremos Que mendigar pan Ni nuestros hijos Ni nuestros nietos Ni nuestros bisnietos ¿Por qué hermanos? Porque no hay nada Más grande Que Dios ponga En tu mesa Trigo Y que en tu territorio Ponga paz Aunque haya pandemias Y que haga efectos Tranquilos Como tú te complaces Cuando vas a la recámara A descansar Y pasa al cuarto De tus hijos Y los ves dormir Y te complace Verlos tranquilos Sin preocupación Así se complace Dios Y llena Nuestra Nuestro territorio De paz Y llena Nuestros lugares De trigo Y hemos comido Mucho trigo Y luego de algo Increíble Poesía hebrea Dice Él envía Su palabra A la tierra Velozmente Corre su palabra A veces pensamos Que su palabra No tiene efecto Pero dice Isaías Que la palabra De Señor Nunca viene ¿Qué? Vacía Y dice El salmista Su palabra Es veloz Y su palabra Tiene su efecto Inmediato Y lo tiene Antes de que Nosotros pensemos Pensamos Que la palabra De Dios Dura mucho tiempo Para tener efecto No es así hermanos Su palabra Dice el salmista Es veloz Y luego da Una poesía Increíble Una metáfora Increíble Dice Da la nieve Como lana Y dices Yo no lo entiendo Aquí Pero los que vivimos En Illinois Entendemos totalmente Esto porque Cuando cae la nieve Esos copulos De nieve Esos copos Se ve hermoso Hermanos Cuando la nieve Es frágil Es cristalina Que cuando cae Parece como si estuviera Una montada Sobiota Que se puede ver Con detalle El copo de nieve ¿Verdad que si hermanos? ¿Verdad que no hace mucho frío Cuando cae la nieve? Se siente hermoso Cuando cae esa nieve Que la película Que la película de Frozen Eso no es caricatura Se ve hermoso Cuando cae la nieve Pero después Que cae la nieve No es cierto Que da mucho ¿Qué? Mucho frío Dice Dios Cuando yo doy Mi palabra Parece ser Que te va a causar Un gran placer Como si estuvieras Viendo nieve Caer del cielo Y a veces Va a parecer Como que es muy fría Para tu alma No te va a gustar Pero la palabra Que te estoy dando Y que parece ser fría Para ti No va a ser nieve Va a ser como la lana Que eventualmente Te va a proteger Del frío Que sientes Cuando la estás recibiendo Su palabra es fría Pero su palabra Protege Especialmente los frutos Como el trigo Y más ¿Qué hacen Los israelitas Cuando sembraban trigo? Cuando venía Una noche Muy fría Ponían lana Sobre todos Sus sembradillos Para protegerla Dice Dios Así es mi palabra Para contigo Elgin Así es mi palabra Para contigo Ricardo Cuando yo te la doy Parece fría Pero te va a proteger Y va a proteger Tu paz Tu tranquilidad Y tu trigo Dice Su palabra Parece helada Manos Pero su palabra Protege Dice Y derrama La escarcha Como ceniza Y es increíble Que diga esto El Señor Porque cuando El fuego Es consumidor Y las cenizas Están volando Por cualquier lado Y tenemos que utilizar Máscaras N95 Para protegernos De las partículas De eso Que nos pueden enfermar En los pulmones Dice Dios Así como el fuego Derrama Escarcha Como la ceniza Dice Así es mi palabra Va a consumirte Como el fuego Pero va a ser buena Para ti Echa su hiel Como pedazos Dice Ante su frío Quien resistirá Cuando tu meditas En quien es Dios Cuando tu te das cuenta Del Dios Que tenemos Cuando te das cuenta Que Dios El que tenemos Pone una estrella Y la pone Y la llama Por nombre Y tiene un propósito Para todas las estrellas Decimos Caray Si eso hace Y es nuestro Dios Por que no causarle Placer a ese Dios Que tenemos Por no darle el placer Dice la escritura Enviará su palabra Y los derretirá Soplará su viento Y fluirán las aguas Ha manifestado Sus palabras A Jacob Sus estatutos Sus juicios De Israel No ha hecho así Con ninguna otra De las naciones Y en cuanto a sus juicios No los conocieron Y acaba con un hermoso Aleluya Que está diciendo El salmista hermanos Que así como cae la nieve Y da frío Su palabra eventualmente La va a derretir también Que así como Hay partículas De ceniza Vendrá como Un grande viento Y agua Que la colocará Sobre el suelo Y la podremos pisar Ha manifestado Dice la escritura Sus mandamientos Estatutos y juicios A Israel No ha hecho con ninguna Con otra nación Dice Y en cuanto a sus juicios No los conocieron Dice Aleluya Quiero preguntarte Que le causa placer A mi Dios Que le causa placer A tu Dios Que le causa Placer a nuestro Dios Canto Cántale a Dios El día de hoy Sobre todo Pero todos los días Cántale a Dios Porque es suave Es de placer Para Dios Que le causa Placer a Dios Humildad Si somos soberbios Que nos ocurre A veces a todos Hermanos Que a veces Cometemos errores Humillémonos Delante de Dios Que le causa Placer a Dios Temor Que le causa Placer a Dios Que esperemos Su misericordia Que le causa Placer a Dios Hermanos Vernos como hijos Y cuidar De cada uno De nosotros Porque el placer Que tu y yo Siento Y sentimos No se compara Con el placer Que Dios siente Cuando sus hijos Son protegidos Con su mano Y por él Donde quiera Que estés Donde quiera Que nos veas Dale placer A Dios Este primer día De la semana Tómate el tiempo De reconocer Que es Señor de todo Creador del universo Y aun así Se digna a mirarnos A tomarnos Como hijos Y a recibir De nuestros labios La alabanza Dale placer A Dios Y te vas a dar cuenta Como muchos de nosotros Hemos dado cuenta Después de muchos años Que al final del día El placer Que le damos A Dios Viene a ser El placer De nosotros mismos Porque si él Se alegra Yo me alegro También Alégrate En el Señor Dice el salmista Y alégrase Toda tu alma En él Estás preocupado Por tu mamá Dios estará contigo Estás preocupado Por tus familias Dios estará contigo Dios es un Señor Dios es un Señor Muy lindo Que merece Nuestra honra Y gloria Y que merece Que le demos El placer El día de hoy Si hoy día Quieres darle placer A Dios No hay placer Más grande Que aquel Que espera Su misericordia En el bautismo Si hoy en día Quieres darle placer A Dios Hoy día Puede decirle al Señor Heme aquí Aquí estoy Pongamos de pica Cantemos este hermoso A mí te lo viviste A la sugerida Dame mi ser Quiero ver Belleza que me hacía Adorarte Mi esperanza Está en ti Vengo a adorarte Vengo a apostarme Vengo a decir Que eres mi Dios Tú eres todo mi amor Tú eres siempre digno Tú eres tan grandioso Para mí Eterno Rey Por siempre Exaltado Gloria en el cielo A ti Viniste humilde Al mundo Que creaste Te hiciste Te hiciste Pobre Por mí Vengo Vengo A adorarte Vengo A apostarme Vengo A decir Que Es mi Dios Tú eres todo mi amor Tú eres todo mi amor Tú eres siempre digno Tú eres tan grandioso Para mí Y nunca sabré Y nunca sabré Cuánto sufrió Por mi pecado En la cruz Y nunca sabré Y nunca sabré Y nunca sabré Todo mi amor Tú eres todo mi amor Tú eres siempre digno Tú eres tan grandioso Para mí Ve Belleza que Me hace adorarte Mi esperanza Mi esperanza Está en ti Tiempo de nacer Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de reír No os afanéis Que provecho habrá Lo que fue ya es Lo que ya fue Todo hermoso En su tiempo Lo hizo el Señor Nos dio tiempo Para todo tiempos perfectos, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de romper, tiempo de coser. No os afanéis, qué provecho habrá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.